Seguimos, cuando el país pasa por el pico más fuerte y prolongado de la pandemia en Antioquia, las autoridades sanitarias confirmaron que son cerca de 3 mil las personas que no han querido irse a vacunar, o por lo menos por la segunda dosis. Santiago Campo, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué algunas personas allá en Antioquia no quieren ir a vacunarse? Así es, Giovanni, televidentes, buenas noches. Por creencias, costumbres o hasta por mitos, algunas personas han dejado consentimiento físico y virtual de que no se quieren vacunar contra el COVID-19, esto según la Secretaría de Salud del Departamento de Antioquia. Incluso hay un ranking donde estarían la mayoría de los no creyentes, el Oriente, el Uraba antioqueño y tercero, el Valle de Aburrá. Particularmente, allí son las zonas más afectadas por la pandemia. Antioquia repite uno de sus momentos más angustiantes. Números de casos diarios por los cielos, ocupación sobre el límite de capacidad y ahora se suma los que no se quieren vacunar. Tengo muchas dudas con esto. ¿Qué dudas tienen ustedes? A ver, cómo empezaron a decir que esto se hacía de niños no nacidos. Esta y muchas son las situaciones que generan lo que sería una especie de burbuja de conocimiento que evita vacunar a esa población. Según el laboratorio, yo creo que de todas maneras el nivel de rigor puede variar de un laboratorio a otro. Y de todas maneras la cantidad de vacunas que se ha colocado en los diferentes laboratorios también es un nivel de tranquilidad frente a las posibles consecuencias o efectos que pueda tener la vacuna. Por su parte, la Secretaría de Salud del Departamento ratificó el porcentaje que representa los no creyentes. De eso, aproximadamente 3.000 han dicho o han firmado el disentimiento de no quererse vacunar. ¿Qué hemos visto? Que normalmente son por alguna creencia religiosa o cultural. Antioquia hoy tiene una positividad por encima del 30% y para algunos la protección va más allá de recibir una vacuna. Todas las vías nos han vacunado para una cosa u otra. Y entonces, ¿por qué esta la vamos a despreciar sabiendo que se necesita? Es muy fácil de influenciar por lo que se dice o por lo que se habla por medio de las redes sociales. Entonces, yo pienso que lo más importante sería hacer una investigación real, efectiva y con fuentes que sean verídicas para uno poder tomar una decisión. Cabe resaltar que Antioquia alcanzó hoy los 2.274.605 vacunados contra el COVID-19 en las etapas 1, 2 y 3, según cifras de la gobernación del departamento. Precisamente cuando en el departamento de Antioquia se realiza la reactivación económica, un municipio tomó cartas en el asunto. Estamos hablando de Caucasia, que decretó el cierre de todo tipo de establecimientos a partir de las 11.59 de la noche cada día, además de un aforo permitido del 25%. Desde la ciudad de Medellín, informó para Redma Noticias, Santiago Ocampo Ciro.